Muchachos, ¿se imaginan comenzar una partida así? Me lo puedo coger todo, preparan el culo. Recuerden mi nombre, soy foco. Para luego estar rogando y cantando por tu vida así. Váyanse de aquí, ok, le canto una canción, si no me remata, mira. Los pollitos dicen pío cuando se van a dormir. Los pollitos dicen pío cuando se van a dormir. Pues te invito a que me acompañes en esta triste y bochornosa aventura. Así que desde ya no olvides dejar tu poderoso like, ponerte cómodo porque se viene una partida que te dejará, aparte de unas risas, una gran lección. Checa esto. Caemos, tenemos al parecer un muchachito bastante envalentonado. Tenemos acá, a ver, tenemos gente, bueno, no, no, no. Arriba había una PPSH pero quiero subirla. Ah, ¿por qué no? Ahí está, ahí está, ahí está. No sé bien quién amenazó, pero por ahí está. Mira, el bro tenía demasiada... Mira, hacemos algo, si ganamos la partida... Ojo, si ganamos la partida... Ah, bueno. Ah, bueno, ah, bueno. Son kills express, digamos. Vinieron tres a morir. Si ganamos la partida, muchachos, ya saben, todos a reventar ese botón de like, por favor. Y unirte si es que eres nuevo en la comunidad, suscribiéndote y dejando tu comentario. Ok, muchachos, vamos a ver qué encontramos por aquí. Tenemos, hasta ahora no sé quién es este muchacho que lanzó la amenaza al inicio de la partida. No sé quién es, no puedo reconocer. Ok, hay por ahí gente, hay bastante gente. De hecho, estamos jugando en server de NA. Pero vamos a ver, a ver, no tengo placas, eso sí es una mala noticia, porque si viene alguien que sabe deletear... A ver, a ver, a ver, a ver, mi equipo está bastante activo en el micrófono, eh. A ver, a ver, ojo, ojo. Uf, Dios mío, no sé a quién maté. No sé, no sé a quién maté y no hay placas, eh. No hay placas, muchachos. No hay placas. A ver, 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 a ver. No, no hay placas ni nada. Bueno, vamos a buscar a ver qué más encontramos por aquí. Todavía tampoco hay muchos reales, así que... Uy, acá hay plaquita, gracias, gracias. Al cielo encontramos algo bueno. Lo que no sé es quién exactamente es el de la amenaza. Me da mucha curiosidad saber quién fue. Sé que es un chiquillo. Sé que es un chiquillo, pero de ahí no... No sé más. Pero bueno. Pero bueno, lo que sí estoy jugando bastante lejos de mi equipo. Vamos a juntarnos un poquito más. No vaya a ser que venga este jugador y me agarre de entre tres o cuatro. Ojo. No, este es el real, todavía no. Todavía no, pero hay uno que está jugando en modo incógnito. Está jugando sin nombre. Está en... Pero bueno. Vamos a ver. Ajá, parece que están aquí. Parece que están aquí. Creo que aquí están. A ver, a ver. Hay un tal Diego, pero no creo que sea ese. O no sé. O quizás sí, o quizás no. Ojo, 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 ojo. Uy. A la madre, tenía todo, eh. Uy. Uy, matamos al... Pasó, habla claro, habla claro. Ahí está. Ahí está. No sé si el que está hablando es mi enemigo, es mi compañero. No lo sé, muchachos. Yo lo tengo ahí prendido por si acaso, pero no los he muteado. No los he muteado porque ni siquiera sé. Solo sé que por acá debería, debería estar esta escuadra que... Mira, 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 mira. A la madre, matamos al Diego, que era el otro que también estaba viendo. Pero no sé si este es el que nos amenazó. Porque teníamos de... Teníamos de niños, ¿saben? O sea, de puberto. Pero no sé si realmente sea... O quizás ya no hable, o quizás sea el que no tiene nombre. No sé. A ver, vamos a intentar subir. Aquí están, aquí están. Pero aquí está, ¿dónde? ¿Qué es lo que lo marca? Ahí, ahí, ahí. Ok, ok. Ok. ¿Ese Jerry Balvin será? La verdad que no sé. Ojo, por acá tenemos a... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. No, la verdad que no los encuentro. No sé si están por aquí arriba o están aquí abajo. Ojo. No. Ojo, bajó uno. Este es real, este es real, este es real, este es real. No, no, están aquí, están aquí. Ojo. Pero no sé si... Ok. Creo que es... Creo que... Aquí me mataron por estar ayudándome. Sí, sí, sí. Uy, no, no. Ay, me lioda, estará jugando, me lioda, déjame tranquilo. Uy. La manca paola. Uy. Este era. Este era. Matamos... Ahí te va. Matamos al muchachito, este era. Ok, ok, creo que es un clan, 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 es un clan. Ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré. Mira, mira, y baja, y baja, y baja otra vez. Eso. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Manca paola, otra vez, manca paola, eres una hija de puta. Oye. Váyanse de aquí, ok, le canto una canción, si no me remata, mira. ¿Qué? Ok, te canto una canción. Los pollitos dicen pío cuando se van a dormir. Los pollitos dicen pío cuando se van a dormir. Dios mío, el men está delirando, creo. No me gustó. Pero no me gustó su canción. No te gustó. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y los pollitos, pero de verdad, me dio gracia, eh. Mira, mira, y baja uno, espera. Uy, 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 uy. Uy, a la madre, casi me deletea. Y eso que yo le di primero, eh. Es matar. Casi. Nada, men, mucha. Matamos al Jerry Balvin. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. No sé quién maté realmente. Pero hay un clan, creo que es el INFX FWAP. Que es el del muchachito este que... Que nos amenazó y luego se puso a cantar. Pero no sé exactamente qué más. Uy, este es otro. Uy. Uy. ¿Este era real? ¿Era real? No, este es bot, ¿no? ¡No, era real! ¿What? ¿Por qué no me mató? Está, está medio raro esta partida, la verdad, eh. Está medio raro la partida. Pero hay un bro que sigue matando, eh. A escopetazos, pero no... Por lo menos el chiquito este que... Ojo, mira, 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 mira. No, se me fue mi oportunidad. Adiós, Mari. Agarramos la Fennec, mira, 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 nadie lo ve el que está arriba, nadie lo ve. Según él, invisible es el señor. No, me mató el escopetazo. Es que pelear ahí con un escopetero Es de verdad Casi, casi un Mira, mira, mira Ay, no me pude subir Es en serio, bro Aunque me pude haber matado La verdad, creo que mejor que no me haya subido Ay, no puede ser Ok, Diego Adiós, Diego Adiós Mira, el bro tenía, pero Tenía el mejor loot Ojo El chiquito Fuap Está, pero que Mira acá Adiós Vamos a sub cero Ya solamente quedan dos Pero después del resto No, no sé dónde está Ya saben que si ganamos la partida Ojo ¿Dónde están? Mira, mira, mira Uy, matamos al Fuap Canta, 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 canta Canta, canta Ah, no, mano ¿Por qué me mataste, mano? Me lio de hacer a yo Oh, buenísimo Ven, ganamos GG Ven, ese niño Es muy bocón Luchó, fuerte… No, 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 no Gracias.